Mírame a mí, si no busques afuera, que yo tengo para darte todo lo que tú quieras. Mírame a mí, si no busques afuera, que yo tengo para darte todo lo que tú quieras. Yo tengo unos bombonsitos que a nadie se los da, que son para ti solitos y están bien azucarados. Mírame a mí, si no busques afuera, que yo tengo para darte todo lo que tú quieras. Mírame a mí, si no busques afuera, que yo tengo para darte todo lo que tú quieras. Yo te alimento de día, también en la madrugada, y si quieres por la noche, esa es mi especialidad. Yo tengo muchos sabores, que yo repito, yo tengo unos bombonsitos que a nadie se los da, que son para ti solitos y están bien azucarados. Mírame a mí, si no busques afuera, que yo tengo para darte todo lo que tú quieras. Mírame a mí, si no busques afuera, que yo tengo para darte todo lo que tú quieras. Si tú quieres pollo, pollo te daré, si quieres sabor, si quieres piste, yo te hago tremenda sopa de ansia. Por si quieres comer el resto, que es lo que tiene sustancia. Mírame a mí, si no busques afuera, que yo tengo para darte todo lo que tú quieras. Mírame a mí, si no busques afuera, que yo tengo para darte todo lo que tú quieras. Mírame a mí, si no busques afuera, que yo tengo para darte todo lo que tú quieras. Mírame a mí, si no busques afuera, que yo tengo para darte todo lo que tú quieras. Yo tengo todas las cosas, las cositas que tú quieras Esta noche buena yo te haré la mejor cena Que no hay nada más sabroso que una comida casera Esta noche buena yo te haré Un barro con pollo, mi té, una ensaladita, calabacita, lo que tú quieras te haré Esta noche buena yo te haré Un barro con pollo, una comidita rica y sabrosita, con la picadita que le gustó te Esta noche buena yo te haré la mejor cena Que yo tengo para darte todo lo que tú quieras Esta noche buena yo te haré Que yo tengo para darte todo lo que tú quieras Esta noche buena yo te haré Yo tengo para darte todo lo que tú quieras Que yo tengo para darte todo lo que tú quieras Esta noche buena yo te haré Que yo tengo para darte todo lo que tú quieras